¿Qué es la versión de la versión 17? Esta actividad quisimos insertarla dentro del mes de las personas mayores porque justamente lo que promovemos como oficina y el mismo programa también así lo hace, corresponde a lo que es la participación activa, el envejecimiento activo, que las personas tienen que vincularse también en sociedad para poder también mejorar su bienestar, sobre todo aquellas personas que están viviendo en soledad y que lógicamente este programa como nuestras actividades de oficina adulto mayor promueven también lo que es la comunidad, el desarrollo comunitario que tenemos que vivir todos, vivir en sociedad y comunitariamente. Desde que comenzó el programa estoy yo, he tenido lindas experiencias con el programa, ha sido muy bonito, hemos compartido bastante, hemos salido también y ha sido todo próspero para nosotros, para mí, que también lo necesitaba. Soy nueva, soy de este año, así que llevo poco tiempo. Ha sido muy agradable estar acá porque te integran, las chicas son muy amables y todo. Yo antes participaba con adulto mayor, la señora Flor María nos ha acogido por tiempo. Nos tienen paciencia y nos sirven montones para salir de lo nuestro porque todos tenemos problemas. Yo ahora estoy con un problema de salud, pero esto te saca de sí, sirve montón. Súper contento con la invitación de la oficina de adulto mayor, en el cual venimos ayer a esta fiesta que hubo ayer, de estos adultos mayores, del programa Vínculo, celebrando el malón de bienvenida para el 2023. Bueno, estas son, se enmarcan las actividades de los adultos mayores que tenemos todo en mes de octubre y yo creo que la mitad de noviembre también. Yo creo que es poco para todo lo que lo han entregado los adultos mayores a nosotros. Así que contento con lo que se hizo, contento con la administración, con la municipalidad, con el alcalde, con todos los concejales que estamos todos metidos en esto. Y felices de ver los que participaron ayer a los adultos mayores en esa actividad tan bonita en el programa de vínculo. Así que ojalá que se vuelvan a repetir estas instancias y hay que seguir trabajando para los adultos mayores y para toda la comunidad, por supuesto. Porque no es solamente un mes, no es solamente un día, es a lo largo del año que realizamos varias actividades. Y ellas pasan a ser parte, como también cualquier otra persona de la comuna que nos está escuchando y obviamente quiera involucrarse con este desarrollo de personas mayores. Puede acercarse a la oficina adultos mayores o a través de las páginas también, la página municipal, para consultar sobre los teléfonos de nuestra oficina. Y acercarse también de manera presencial. Estamos justo frente al registro civil, yo creo que todo el mundo lo conoce. Así que invitarlos a participar activamente, a ser parte de nuestro desarrollo, porque tenemos hartas cosas que van enfocadas en ello, de acuerdo obviamente a sus necesidades. Desarrollo físico, emocional, mental, cognitivo y también social.